Música Doctor William, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación de CNS Jumbo Canal 22 Ahora que ustedes están comenzando las nuevas sesiones, ya terminaron las extraordinarias, ya vienen con las ordinarias ¿Qué proyectos tiene usted a futuro en lo que falta del periodo acá en el Consejo Municipal? Muy buenos días primero que todo, a ustedes por tener una referencia hacia este servidor Yo creo que pues hoy se ha presentado por parte de la administración, presencia del alcalde, el proyecto más importante del año Que es el proyecto de rentas y gastos del municipio de Jumbo Apenas nos lo acabaron de entregar, lo estaba leyendo precisamente porque fue la oportunidad de llegar temprano Y me lo entregaron y pues está proyectado para 207 mil millones de pesos Donde van incluidos allí pues la parte del municipio, parte que viene de los diferentes entes nacionales Y que viene por otros rublos que componen este presupuesto Creo que es el último presupuesto de esta administración Donde el alcalde ha proyectado todo lo pertenente al plan de desarrollo que se aprobó Y pues apenas nos entregaron como vuelvo y reitero y vamos a esperar a ver que aportes se le pueden hacer Y corregir para ser aportado en las diferentes comisiones que se van a enfrentar Y una propuesta es que cuando se entrega, porque no se ha entregado o no se le ha nombrado ponente Es sugerir de que salgamos a los barrios o por comuna a decirle a la gente Y que aporte también ellos, aporten su neto de arena a este presupuesto Que sea participativo y comunitario Si, honorable concejal, el pueblo en general si es recetido de venir aquí a la sesión del consejo A enterarse de lo que ustedes están haciendo Y si no lo hacen, ¿por qué usted no le hace una invitación? Que este es el escenario para que ellos vengan y se enteren Aprovechando la oportunidad de este importante medio A que se acerquen A que se acerquen a participar de los debates y las discusiones que va a tener este presupuesto Y que como lo dije ahora, voy a plantear para que salgamos a los barrios Y que no solamente se queden los barrios, sino que también vengan a mirar y a observar Que es lo que se hace aquí, porque la gente es muy apática en participar en estos eventos del presupuesto A pesar de que el reglamento interno da la participación de la comunidad Y muy pocos acceden a ella Entonces la invitación es para que se acerquen al recinto noble del consejo municipal Para que escuchen los debates que van a haber Y que aporten también de este presupuesto Y nutrirlo, que sea mancomunado con la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!